¡Suscríbete al canal! 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 las luces chavales brutal nos vamos ya a la cama chicos estoy cansadísimo, he vuelto ya a cenar son las 12 y mañana es viernes pero mañana es viernes pero no hay clase así que lo que voy a hacer ahora es una cosa que hago un día a la semana lo hago siempre y es un día sin despertador es decir, un día en el que dejo el cuerpo se despierte cuando tenga que despertarse esto lo hago evidentemente porque estoy durante todos los días despertándome a las 6, forzándome a mí mismo y lo hago por una disciplina, pero yo quiero dejarme un día a la semana para que mi cuerpo diga necesito descansar una hora más, necesito descansar 15 minutos más, pues lo voy a hacer para compensar un poco la falta de sueño posible falta de sueño, que en realidad no tiene por qué haber porque me suelo echar a la cama antes pero por si acaso lo hago y eso, como veis estamos ya preparando los parciales que son la semana que viene los veréis en el canal como siempre que los subiré pero bueno, se afrontan con motivación con ganas y poco más por hoy chicos nos vemos en el próximo vídeo que está dentro de poco os quiero cuidaros mucho de haber ganado los objetivos y os vigilo hasta entonces, os vigilo y hacer el cambio adiós chau 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 Gracias.